Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta jornada. Para nosotros es un honor poder estar aquí. Antes que empezar, os diré que es Josenea, porque Josenea es una empresa especial. Es una empresa creada a través de una asociación sin ánimo de lucro que se llama Asociación Laboral Josenea, que se dedica a la inserción laboral de personas en exclusión social en el mundo rural, en el medio rural. Sobre esta base de la asociación, nosotros lo que construimos son pequeños proyectos empresariales que sirvan para poder cumplir los fines de esta asociación, que es precisamente incorporar a personas que están en dificultades al mercado laboral. Tenemos una plantación de plantas medicinales ecológicas, todo en ecológico, que hacemos desde la semilla hasta la taza, tenemos además una sección ambiental y ahora vamos a empezar a desarrollar este proyecto porque somos, así como otros ya los tenéis bastante movidos, nosotros estamos en la fase esa de ir haciendo todas las construcciones. Nosotros participamos de este proyecto con la universidad, con la UNA, con la Universidad Pública de Navarra, para hacer este proyecto piloto en el PDR de Cooperación. El planteamiento desde el principio es que nosotros somos conscientes de que estamos viviendo en una sociedad donde tenemos un consumo lineal, quiere decir que generamos mucho residuo, generamos mucho residuo, amontonamos mucho residuo y ahí está el residuo y con eso nos quedamos. Nuestro planteamiento dentro de la cultura ecológica que nosotros tenemos, bueno, era que como actividad nos planteamos que esto sería posible darle una vuelta y entrar en lo que llamamos la economía circular. En la Comunidad Económica Europea, los objetivos que tienen para el 2035 es que el 65% se recuperen todos los materiales y que además para el 2023 toda la recogida sea separada y la gestión en origen y los bioresiduos van a ser obligatorios. Quiere decir que los vertederos se van a cerrar. Más tarde o más temprano esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque no es sostenible ya este tema. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, pues nos planteamos con la universidad poder hacer un proyecto piloto donde de alguna forma pudiésemos hacer lo que sería una investigación de cómo hacer la recogida en la comarca, en nuestra comarca, que es la comarca de Sangüesa, yo estoy en Lumbier, en el Pirineo Navarro, en una zona despoblada, y el planteamiento era recoger esos residuos y transformarlos, transformarlos en algo que realmente tuviese, en nuestro caso, un compost de clase A, que llamamos, porque evidentemente lo que vamos a hacer es plantearnos que ese residuo lo vamos a utilizar en nuestros cultivos, porque en el mundo ecológico, como tú bien sabes, pues no estamos dotados de materias que podamos utilizar en el campo, porque es muy fácil decir no echar pesticidas, no echar abonos químicos, y qué echamos, porque claro, las plantas no viven del aire, entonces hay que plantearse otros métodos y otras fórmulas. ¿Por qué hicimos esto en Josenea? Porque aparte de querer gestionar todos esos bioresiduos, nosotros tenemos nuestro componente social, nuestra obligación es dar trabajo a nuestra gente, generar empleo rural y social. En los pueblos, en las zonas rurales, las empresas ya no van, en concreto en nuestra zona, pues muy pocas. Y estamos planteando qué cosas se pueden hacer, qué se puede generar de empleo a través de otras cosas, a través de otros proyectos. El tema era también mejorar el suelo de nuestra plantación y también diversificar nuestra cartera de servicios. En este piloto hay cinco partes, que es primero la recogida y el tratamiento, que van los dos interrelacionados con lo que es la investigación. Nosotros al final de todo este proyecto lo que vamos a hacer es un dossier, donde vamos a traspasar todos los conocimientos que hayamos cogido con este proyecto, para que se puedan replicar en cualquier sitio que quieran, en cualquier sitio del país donde se necesite. Nosotros como entidad social, lo que no pretendemos es quedarnos con nada para nosotros, sino que nosotros lo que pretendemos es aportar, que es lo que nos toca. Y luego, aparte de eso, está en temas universitarios, lo que es la formación, también para nuestros trabajadores, y la divulgación. Para eso, pues ya os explicaré luego, que hemos construido varias cosas, varias instalaciones para poder hacer todo esto. ¿Por qué? Porque los universitarios necesitan hacer sus proyectos final de carrera, porque nuestros trabajadores necesitan formarse en esto, porque hay gente que quiere hacer cosas en su casa y no sabe cómo y quiere buscar un sitio donde alguien le ayude y le enseñe cómo tiene que hacer las cosas, porque hacer un compost no es, me miro a internet y ya está, tiene muchas más connotaciones de la que nos parece. Bueno, en principio, nosotros vamos a hacer una recogida a grandes productores. El piloto se consistía en esto, en buscar aquellos que ahora mismo generan muchísimo y trabajar con ellos cómo tenían que hacer la separación, cómo tenían que hacer el trabajo con eso. Sabíamos que, sabemos perfectamente que van a echar, van a mezclar las basuras, habrá que decirles, oye, no tires esto, esto hay que separarlo de tal forma. Hay que divulgar y hay que enseñarles, ¿no? Y el objetivo es conseguir 500 kilos de residuos por semana, estamos hablando de 300 y 600 toneladas año. Después de todo esto, nosotros como tenemos una parte de la empresa que también hace trabajos no solamente de jardinería, porque en una zona rural la jardinería no se puede considerar jardinería, son trabajos ambientales, necesitamos un estructurante, necesitamos algo que poder mezclar con todos esos residuos orgánicos que fundamentalmente son agua. Entonces, el estructurante que lleva la lignina, que es la que tenemos que utilizar, eso también se va a recuperar. Quiere decir que vamos a recuperar, hemos hecho unas ecozonas donde la gente que poda en su casa, donde se tiran restos de agricultura, de otras cosas, pues se van a poder dejar ahí para que luego eso se pique y se composte. Bueno, lo que se trataría de conseguir es que con esta alternativa conseguir ese abono que todos estamos esperando. En la agricultura ecológica no podemos utilizar cualquier tipo de abono, podemos utilizar un abono de clase A, que quiere decir que es un abono que está certificado, que está analizado, que está en su justa medida con sus metales pesados, etcétera, etcétera. No se puede utilizar de cualquier manera. Entonces, también para los invernaderos, también, o sea, vamos a utilizar, intentar utilizarlo en todos los... Hay mucha gente que ya está en su casa, en sus terrazas, en las grandes ciudades que están trabajando y dicen, pues tienen sus pequeñas parterres, donde hacen sus tomates, etcétera, etcétera, pero claro, todo eso no se puede hacer, si te lo vas a comer, no se puede hacer con cualquier cosa. Hay que entender que no le puedes echar, en teoría, malas cosas, porque eso es lo que te vas a comer. Entonces, bueno, pues vamos a ver, también, si podemos, al final de todo, desarrollar un producto que se pueda también comercializar. Además de esto, está el tema de lo que son las visitas, o sea, lo que es la formación. Nosotros en Josenea hemos recibido más de 25.000 visitas de todo el mundo a nuestra plantación. Para nosotros es fundamental divulgar. Nada, ahora comentaba con él, nada que se haga, por eso estoy tan contento de poder haber venido aquí, nada se puede hacer si nadie se entera. O sea, no sirve de nada. Hay que movilizar, hay que mover todo esto. No vale, en el campo se ha cometido el error, yo vengo de pueblo y siempre se ha cometido el error de no decir nada, no te dicen ni de dónde están las setas, se mueren y nadie sabe dónde quedó el setal. O sea, hay una cultura que hay que romper en el mundo agrícola también, que es el de no decir. ¿Por qué no decir? Si es que todos no vamos a morir, no vamos a llevar nada. Entonces, es importante que todos estos conocimientos los vayamos pasando. En la agricultura ecológica, por ejemplo, tenemos muchos problemas muchas veces porque todo aquello que se sabía de nuestros abuelos o que se hacía antiguamente, prácticamente está perdido y le vas a preguntar a un agricultor diario y no te sabe decir muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque todas esas técnicas que ya tenían, todas esas técnicas están muy perdidas y hay que volver a recuperar. Bueno, también hemos empezado a hacer divulgaciones en los colegios, temas en redes sociales, bueno, nosotros somos activos en las redes sociales, hemos hecho una página web también para esto, dentro de la empresa tenemos cuatro páginas web, o sea, intentamos por todos los medios que se conozca el trabajo que se hace. A ver, ¿ahora qué pasa aquí? Bueno, la prueba piloto es lo que os decía, es crear empleo social, es hacer el tema de la economía circular, es aumentar los servicios para las empresas de la zona, quiere decir que hay que mover la basura, va a ser a futuro uno de los grandes gestores de empleo, va a ser una empresa, un tema potente, ya veis cómo está el tema de recoger todos los, es que tenemos tanto que recoger y tanto que limpiar ahora mismo que se va a generar ahí también una buena economía. Claro, tenemos que ayudar en nuestra zona a la mancomunidad de la comarca porque tiene que cumplir estos temas europeos y no está haciendo nada, con lo cual para ellos también es interesante que nosotros empecemos a hacer este proyecto. Hay que mejorar el medio ambiente, los suelos agrícolas también y también ser ejemplo para otras zonas que quieran hacer cosas porque muchas veces cuando un proyecto está hecho es más fácil que otros lo asimilen porque muchas veces nos quedamos en la teoría pero luego en la realidad hay que verlo porque si no es como si no existiera. Bueno, nosotros tenemos un campo con 14 hectáreas de cultivo ecológico, dentro de este campo teníamos unas zonas que estaban desperdidas, aquella concretamente donde se ha puesto la planta de compostaje y aquí en esta otra zona donde se ha puesto una sala de usos múltiples para que la gente pueda ir allí y se puedan hacer charlas, se puedan hacer presentaciones de todo este proyecto y los hangares de los vehículos, los contenedores de basura para recoger, etc. Todo esto se ha hecho a mano con los trabajadores de Josenea porque al final nosotros también tenemos que dar trabajo y tenemos que enseñar. Ellos van a estar con nosotros no pueden estar más que tres años y a los tres años tienen que salir a una empresa, tienen que reinsertarse, por decir algo, pero mientras están aquí ellos trabajan también en todos los proyectos y en las construcciones y en todo. Ahí en concreto estamos haciendo toda la plancha de la planta de compostaje y la balsa de elixiviados de lo que es obligatorio. Este ha sido un gran hándicap para nosotros todo lo que ha sido sacar los permisos como gestor de residuos. No os podéis imaginar lo que es esto. O sea, muchos funcionarios que tampoco saben de este tema con lo cual se pierden en cosas muy banales y la verdad es que nos han complicado muchísimo la vida. Bueno, esto es ya la plancha de compostaje terminada, ubicada dentro del propio campo, separada porque es una industria diferente. Nosotros en nuestro campo no utilizamos la luz normal, no llega allí la luz. Todo lo que generamos eléctricamente lo generamos nosotros con placas solares y aerogeneradores. Tuvimos que llevar desde donde tenemos aumentar nuestras placas y llevarlo como unos 600 metros hasta toda la zona donde se va a hacer toda esa sala de usos múltiples donde se van a hacer que es esta casa que la estamos reformando con nosotros y tuvimos que hacer todo el trabajo de llevar todas las conducciones eléctricas alternativas, claro. Estos son los hangares que ya están terminados, bueno, estos en concreto están terminados y la casa que la estamos terminando ahora donde van a ir todos los camiones y los que tienen que hacer la recogida, etc. Y ahora llegamos al fin de la presentación que nos sale. Bueno, el tema para nosotros muy importante es saber que nuestro trabajo está siendo trabajar en la agricultura donde todo el mundo dice que no es rentable con gente que nadie quiere y ser una empresa modelo y además ser una empresa de calidad. Esto es lo que nosotros es nuestro trabajo, es lo que estamos intentando demostrar que todo eso que dice la sociedad no es verdad. Este es nuestro reto. Bye.